No se ha eliminado completamente esta problemática, pero nosotros hemos estado actuando con las infracciones correspondientes. Cada que estas personas, tanto como ellos, como los que están a media cuadra en frente, que son otros floteros, también ocupaban este espacio de lo que viene siendo la banqueta. Hemos estado trabajando, hemos levantado las infracciones correspondientes. No es de la grada de los comerciantes, claro. También ellos piensan que al tener el local pueden hacer lo que quieran y a la hora que quieran, pero no, para eso hay un orden, está la ciudadanía que consita por estas banquetas. Estos comerciantes tienen hasta las 10 y media para realizar maniobras de carga, descarga, de todas sus frutas y verduras que pueden vender, pero sin obstruir la banqueta. Aún dentro del horario, hasta las 10 y media, que es el convenio que se tiene con estos comerciantes de esa área, tanto del lado norte como del lado sur de la avenida, del boulevard, sí puedo decirles que estamos constantemente monitoreando esos espacios. Habrá ocasiones que por el personal que anda en otras áreas o que viene a otros reportes, tal vez sí se nos salga tantito del horario o de ocupar más espacio que debe ocupar, pero estamos en ello. Gracias.